Power Watch es un gadget el cual no necesitarás cargarlo a través del fluido eléctrico. Esto es tecnología en Sonson, TV Noticias. El matriz Power Watch original se alimenta mediante una célula termoeléctrica. Se trata de un dispositivo que genera electricidad a partir del calor corporal. Lamentablemente, el sistema no es tan eficiente como nos gustaría. Para compensar, el Power Watch 2 añade una serie de células solares en el borde de la esfera. Ese incremento de energía ha permitido añadir GPS, una pantalla LCD a todo color, brújula y monitor de ritmo cardíaco. Todo lo que necesita, en definitiva, un reloj deportivo para ser realmente útil. El matriz Power Watch 2 es resistente al agua hasta 200 metros de profundidad, así que además te lo podrás llevar a la piscina sin preocupación. La compañía también ha mejorado la aplicación móvil para que podamos establecer intervalos de ejercicio o ver nuestra carrera sobre un mapa. Aunque ofrece notificaciones básicas, este es más un reloj deportivo puro y duro que un smartwatch. Las nuevas funciones hacen además que sea bastante grueso, de 15 milímetros. El dispositivo saldrá a la venta hacia junio por 500 dólares, 1.500.000 pesos colombianos, pero se puede reservar ya por 200 dólares. Puede ser una opción si eres de los que frecuenta mucho el campo y no quieres estar pendiente de cargar el reloj todo el día.